Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Acabo de regresar de la Drija, Valencia, al lugar donde se ha disputado uno de los mayores torneos de CSGO femenino Y al estar viendo ese torneo he dicho, por qué no reaccionar a las mejores jugadoras profesionales de CSGO Así que de eso trata el vídeo, así que espero que disfruten muchísimo Y vamos a ver, esas jugadoras, let's go Y comenzamos el vídeo con mi Micaela ¡Oh! Se acaba de hacer un colátero con la Vigil Combos y nada De hecho, es mi jugadora favorita, tengo que decirlo Eh, está... ¡Oh! Juliano, estos son en los 1 vs 1 Estas ya no lo hacen, creo, entre chicas, jugadores profesionales, etc, etc Esta es Sash Y... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, sobre mi Micaela Está todo el rato streameando, para mí es de las pros que más streamea sin lugar a dudas Aparte Super Magia, entiende el español Y la verdad es que es de lo mejorcito que hay por Twitch en cuanto a jugadoras profesionales Por cierto, el torneo este de Dreamhack, que lo ha ganado el equipo de Juliano, Saz, Petra y tal Eran 100.000 dólares, eh Que para un torneo femenino era una puta locura Mira su creableidad de Dayla, amiga Y... ¡Ay! Esta chica me suena mazo de CLG, creo que es, ¿no? Miss Harvey Curaría que sí, que era de CLG De CLG Red, creo que se llaman Ojo con la TEC9, eh Vamos a ver Yo os iré comentando, eh... avanzando rondas Cositas que conozco de la escena ¡Uh! ¡Uh! Madre de amor, me voy a seguirlo tres promocionando Eh, me encantaría, por cierto, que me dijerais en los comentarios O sea, este clip es antiguo, eh Que... ¿Cuál es vuestra jugadora favorita? ¿Vale? Y si veis alguna streamer, jugadora profesional Ya sea española, sea de habla inglesa Para compartir y para... Eh... ¿Cómo decirlo? Para que vosotros también veáis a un montón de chicas profesionales Hay un... De hecho, el vídeo que estamos viendo Que por supuesto lo voy a dejar en la descripción El vídeo original El título a mí no me ha gustado nada cuando lo he visto A ver, es un clip de la hostia Que es cuando las jugadoras profesionales revientan a tíos Eso para mí, ese título no debería existir Es en plan... Que seas tía No significa que no vas a reventar a un tío jugando a un videojuego A ver si a la gente se le quita de la cabeza las barreras esas, ¿no? En algo que es puramente habilidad Que no es diferencia física ni burrada del estilo ¡Uh! No se puede hablar de esa forma Joder, a mí Micaela, eh Es que es muy buena De hecho, en el torneo me dio mucha rabia Porque perdieron el primer partido Que yo creo que fue incomprensible Y a partir de ahí le tocó otra dignita female Que me parece que es de las mejores del mundo Y ahí ya la cagaron Antica también es muy buena Pues ha hecho todo Team Secret, que también fue uno de los mejores equipos del mundo female, ¿no? ¿Para vosotros cuál ha sido el mejor equipo female? Y bueno, está Petro Que está también... Ahora ya no streamea tanto A mí me gustaba mucho ver a esta chica porque es AVP como yo Y jugaba indignitas Ahora simplemente se dedica a streamear De hecho me parece que... Juraría que de hecho tiene una relación con un cassette No sé si es Spoon... No me acuerdo ahora mismo si es Spoongear o quien sea Pero en plan que sigue jugando Sigue la escena Va a eventos y tal Pero ya no compite Dios El día que pueda utilizar así la deagle, tío Y se nota... Hay mucha jugadora, por cierto, que viene del 1.6 Y se nota mazo porque... Por cómo juegan Al final se lo ha hecho Kat Ni tan mal, ¿eh? Juraría que Kat estaba en el equipo finalista En el DCLG Hoy Se me jago Muy buena Ah, mira, sí estaba en CLG, vale No la he cagado, tío Porque me pueden bailar los nombres Lo que pasa es que os preguntaréis muchas cosas En CSGOB un femenino Los premios de los torneos son ridículos A ver, yo siempre he dicho Que ojalá el día que se normalice Lo de los equipos mixtos Ya esta barrera dejarán de existir Y los equipos femeninos dejarán de existir Porque yo lo veo Estúpido que haya equipos masculinos y equipos femeninos Pero la movida es esa, ¿no? Ya sabéis que siguen habiendo muchas barreras De chicos que no pueden jugar con chicas Porque meten a una chica en el equipo Y ya el equipo se revoluciona Estupideces, ¿no? Pero dado que La mayoría del jugador es un gente joven Con las hormonas y todo eso que queréis que os diga A mí me parece estúpido Pero bueno Ya se profesionalizará todo esto Ojalá de aquí, yo qué sé A cinco años No sé por qué aún eso Que hayan equipos mixtos Porque hay tías que de verdad lo valen Y de hecho yo pienso Que hay chicas Que no han aumentado su nivel Porque como existía Por decirlo así Esa limitación, entre comillas De que no pudieran jugar contra los mejores del mundo O sea, chicos, chicas Lo que fuera Joder, con la tía, con Mati Esta no la conocía Mati, Mati, Mati ¿En qué equipo jugaría? No me suena para nada Estamos viendo, por cierto Las más famosas Supongo a ver A ver si hay alguna otra Que conozca más Pero por ejemplo Mejor había salido mucho Juliano ha salido mucho También ha salido Zad Mimi Gente que ha estado muchísimo tiempo en la escena Ah, y por cierto También Lo de Drayhack Agradeceros que A toda la gente que pasó No esperaba tantísima gente Estaba llenísimo, eh De hecho jugué contra Tense ¿Qué tengo que decir? Los jugué contra Tense Un tío súper majo Wow Vaya, vaya Flint la ha metido Al que estaba en Al que estaba en Sight ¿Ahora que lo pienso? ¿Hay alguna chica Que haya llegado a la FPL? En FPL Supongo que Juliano En sus mejores tiempos y tal Sí que estaría en FPL Que yo sepa Mimi No es upper para nada Vamos a ver cómo lo hace Uno para cuatro, eh Esto es el Rápida, eh Ese tiro era complicado El tercero Ah, por cierto Que lo habréis visto SL Colón Yo estoy grabando este vídeo Cuando están en el descanso Del uno a uno Porque es que acabo de venir De la Drayhack literalmente Y... Y vaya puta brutalidad Está siendo Está siendo eventazo Mañana en el de Reddit Intentaré No sé si lo haré Pero intentaré hacer Como un especial Misto de jugadas De la SL de Colón Y la Drayhack Que Showdown se ha llamado Lo de las chicas A ver si puedo sacar buenos clips Sé que ahora que lo pienso Mi Micaela juega a FPL Pero... Pero... Challenger Me hace una gracia Cuando Juliano se pone como a rajear ¿De qué país era esta niña? No me acuerdo Sé que soy un país del este Pero no caigo cual ahora Esta yo pienso que ha sido La chica más final El problema es lo de siempre ¿No? Ven una... Hay muchas jugadoras Que yo pienso Mira dice for Juliano Y aparte Tiene ego Cuando era buena Yo la veía a jugar Y tenía un ego De la hostia Bueno vamos a seguir viviendo Vilga la madre que me parió Que torta la ha metido O sea la que he visto Que tiene también un nivelón Petra Me cago en la puta En el torneo Hay algunos clips Como veis antiguos Que no lo entiendo Porque esto La recopilación esta Tiene un año Me parece que aquí Este es el 1 para 5 Tan famoso que se hizo El nuke Una duda ¿Echáis de menos El antiguo nuke? Mucha gente cuando le digo Que nuke es mi mapa favorito No me cree Nuke es mi mapa favorito Llamadme loco Este tío está colgado Y dice cásate conmigo Y creo que le ha dicho al final Que iba a ir a comprar el anillo Y por cierto Yo creo que no hace falta decirlo Pero en cuanto veáis En una partida Que juega una chica con vosotros Que sea amiga o no sea amiga Y haya gente Que se meta con ella En plan Gente tóxica Gente tal Paradlo inmediatamente No forméis parte Uuuu No forméis parte de eso Y os lo pido por favor Que sois mis suscriptores Os quiero un montón Y tenemos ya que Pues eso no Dejáis barrera En el Counter Strike Yo pienso que el Counter Strike En ese sentido En cuanto a las chicas Es una comunidad súper tóxica A ver En todos los videojuegos hay Pero es que en Counter Strike Bueno Anteca es compañera En Counter Strike Yo lo he notado mucho Y no sé por qué Porque hay gente súper O sea La media de jugadores De Counter Strike Que es de edad súper avanzada Y que haya gente así Yo cuando juego por ejemplo Con Laia Y de jugadoras españolas Que conocéis de sobra Cada tres partidas Me encuentro a alguien Que intenta ir de gracioso Intenta tal Y se les corta Y hay gente que se lo toma En plan Bueno le ha cagado Vamos a hacer con la partida Sin más Pero hay otros Que madre mía Se cogen un rebote Como si les hubiera herido La sensibilidad Pues digo Ojalá hubiera metido Un osco Por cierto ¿Habéis visto el clip De Zaigú de hoy? El 1 para 3 Que se ha hecho Si no lo pondré mañana Que se ha hecho Literalmente La última baja Por el público Eso me parecía acojonante Cuando el público te ayuda Yo no lo entiendo O sea con los cascos que tienen Y con lo que insonoriza Como sabéis Tienen los Los cascos estos Que van a ser dejas por dentro Pero no funcionan Pues nada chicos Hemos visto un repaso De las mejores jugadoras Yo creo que Han faltado De hecho hay jugadoras Ahora por ejemplo En mi de CLG A mi me gusta mucho Y bueno Si queréis otro vídeo En el que Vaya viendo jugadores Recompilaciones de chicas Reventad el botón de like Y como he dicho antes En los comentarios Si tenéis algún streamer Jugadora favorita Que os encante Da igual lo que sea Ponedlo en los comentarios Así la gente Echa un vistazo Y puede Pues eso No ver a A esa chica jugar Que lo hacen increíblemente bien Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montón del vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!